La exposición que presentamos parte del estudio que he ido desarrollando durante estos últimos años a partir de dos grandes artistas que pertenecen al mundo de la abstracción como Mondrian y Malevich. En este caso Malevich, he partido de una obra titulada Composición Suprematista y a partir de esta obra he desarrollado todo un camino de variaciones y de reflexiones sobre lo que supone el mundo de la abstracción, toda la gramática visual de atracción y rechazo entre las formas en función de la ubicación en el espacio, de su forma, de su color. Todo un estudio sobre cómo interactúan estas once figuras que componen esta obra. Dentro del grupo de variaciones hay dos grandes grupos. Una que es el desarrollo a partir del original, que es una obra sobre un fondo blanco y luego a partir del número 20 lo que hago es que desarrollo el mismo trabajo pero invirtiendo el fondo. Hay un doble juego de variaciones, las que individualmente representa cada una, cada imagen y las que se representan en su conjunto y las que en este caso concretamente como las hemos combinado adaptadas al espacio de Ivory Press. En cuanto a la técnica son fotografías que se han tratado digitalmente a partir de un archivo que yo capturé en su día de la obra original, en el propio museo. He desarrollado todo el trabajo digital y a partir de ahí luego se ha producido en un soporte que en este caso es un lienzo. Están impresas directamente sobre un lino preparado como si fuese una pintura. Al final de la exposición hay un vídeo que explica claramente un poco todo el proceso.